Regálame tu risa Enseñame a soñar, con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella, que ilumina esta noche Lleno de paz y de armonía, y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu doce Tú, 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 tú Y solamente tú Haces que mi alma se despliegue con tu luz Tú, tú, tú Enseñe tus heridas Que así las puderás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No me tienes tú, no me tienes firmamento Se mueren de cero Tus ojos son destellos Tu regla es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu doce Tú, tú, tú Y solamente tú Hasta que mi alma se despierte con tu luz Tú, tú, tú Y solamente tú Hasta que mi alma se despierte con tu luz Tú, tú, tú Hasta que mi alma se despierte con tu luz ¡Gracias! ¡Gracias!